La formación que reciben los alumnos del ciclo de grado medio de soldadura y calderería les permite trabajar como carpinteros metálicos, tuberos, soldadores o caldereros. Cuatro profesiones muy demandadas actualmente en el mercado laboral. Hoy visitamos uno de los centros que imparte esta formación, el Instituto San José de Villanueva de la Serena. Una vez que fabrican el cubo dan forma al asa para que tenga movilidad. Los alumnos del ciclo de grado medio de soldadura y calderería adquieren los conocimientos necesarios para fabricar, montar y reparar elementos de construcción metálica. Soldaduras hidratilénicas para chapas ligeras, soldadura con electrodo revestido para una aplicación más rápida y directa en el trabajo. Procesos muy complicados y elaborados de procesos de soldadura así con electrodo no consumible. Y ya procesos muy productivos con máquinas de soldadura de hilo continuo o procesos más. A Julián siempre le ha gustado la soldadura y calderería, pero no terminó sus estudios de secundaria y tuvo que matricularse y aprobar un programa de garantía social para acceder a este ciclo. A él le encantaría trabajar en una empresa de acero inusidable. Yo en la ESO no tenía, no había salido ninguna y me metí en garantía social. Acabé y hice la prueba de acceso y me entré aquí. Pues me gusta esto y me gustaría trabajar en este tipo de rama, en la rama esta. Cuando terminan su formación, los jóvenes pueden continuar sus estudios en ciclos superiores de fabricación metálica si tienen 18 años y superan una prueba de acceso, crear su propia empresa o incorporarse directamente al mercado laboral. Tenemos campos tan diversos como la construcción en estructuras, carrocerías, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción civil y sobre todo en empresas de fabricación mecánica, que es donde desarrollan el 100% de lo que aprenden en los dos años del instituto. David ya tiene experiencia como soldador, pero se ha dado cuenta de que poseer el título de formación profesional puede ayudarle a mejorar sus condiciones laborales en las empresas que le contraten. Si no tenía estudios no podía tener acceso a ningún sitio, ni poder exigir mi derecho. Entonces me saqué mi graduado por la noche y una vez acabado ese curso me dediqué a hacer esto, que era el tema más o menos un poco conocido. Los alumnos realizan prácticas en empresas los últimos tres meses del ciclo. Anímate a estudiar esta formación y podrás trabajar como soldador, calderero, carpintero metálico, reparador de estructuras de acero, trazador o montador de tuberías y estructuras metálicas.